Música Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación a este evento organizado por la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo y un agradecimiento especial al Dr. Fidel Cayón Mi nombre es Mario Chica, voy a hablarles sobre lo que son las lesiones pre y pos ganglionares Bueno, el plexo brachial es una red de nervios que emergen a nivel de la columna cervical específicamente desde C5 a T1, habiendo variantes anatómicas normales prefijados desde C4 y pos fijados desde T2 con un tercio de fibras motoras y dos tercios de fibras sensitivas es una disección cadavérica que se realizó en Guadalajara en la clínica mielina del Dr. Jorge Clifton Bueno, aún así el plexo brachial es un poco más complejo que únicamente raíces, divisiones, troncos y cordones Este diagrama nos ilustra cómo la distribución plexiforme de cada una de las discusiones intrafasiculares de las raíces cómo van a dar el aporte a sus ramas terminales y cómo en una distribución monofasicular desde las raíces continúan a una distribución oligofasicular y por último en las ramas terminales multifasicular o polifasicular Y bueno, la formación del plexo brachial es dada por las raíces ventrales que son motoras y las raíces dorsales que son sensitivas en cuya integración se encuentran las raíces dorsales el ganglio que sus somas se encuentran en el ganglio de los cuerpos neurolares se encuentran en el ganglio Ahora, alguna vez que se forma esas la unión de las raíces ventrales y las raíces dorsales van a formar lo que es el nervio espinal ¿Y qué es lo más importante cuando tengamos una lesión de plexo brachial? Lo que tenemos que respondernos es la etiología de la lesión el tipo de la lesión, si es una lesión alta, una lesión baja, una lesión total el mecanismo de la lesión y el nivel, si es preganglionar o posganglionar ¿Cuánto tiempo tiene el paciente que le sucedió la lesión? Si hay una abulsión de raíces ¿Y qué de las raíces nos queda disponible para poder utilizar las mismas? Entonces, dentro de las lesiones preganglionares es todo lo que se da antes de que se constituya el nervio espinal es decir, en la unión de las raíces ventrales y dorsales en la formación de las radículas y las lesiones posganglionares es una vez conformado el nervio espinal en la emergencia por el foramen intervertebral El nivel de la lesión es muy importante ya que podemos observar en esta lesión por ruptura o por un aplastamiento o una lesión en la cual nos dispone una raíz para poder reconstruir la misma Entonces, esto nos habla de que tenemos una opción reconstructiva Caso contrario, con una lesión preganglionar por una abulsión es una raíz que no nos sirve para realizar el tratamiento de reconstrucción y nos obliga a irnos por las transferencias nerviosas que hablaré más adelante Dentro de los factores anatómicos que influyen en el nivel de la lesión podemos ver a la invaginación que sufre la dura madre y continúa a nivel del nervio espinal en el epineuro y esta configuración del nervio espinal y la vértebra salen unos ligamentos que son los transversos radiculares que hacen que su configuración sea mucho más extensas en las raíces altas que en las bajas y esto es un factor predisponente a que en las raíces bajas haya mayor cantidad de abulsiones o lesiones preganglionares que en las lesiones de las raíces altas y también la que describió Hido Kawaki en la cual la distribución oblicua de las raíces es desde C5 a T1 como vemos es desde 138 grados de C5 a 85 grados de T1 esto hace que el plexo alto sea un poco más largo y con la fuerza o con el mecanismo de lesión este pueda tener un mecanismo de protección al igual las raíces altas son mucho más largas que las raíces bajas y esto predispone a que en las raíces bajas existan lesiones preganglionares dentro de la clínica de las lesiones preganglionares es muy importante ver el síndrome de Horner ya que el C8 y T1 comparten la inervación simpática con el ganglio estrellado y por lo tanto al momento de una lesión por abulsión se inhibe esta inervación simpática dejando primariamente a lo parasimpático dando lo que es la aptosis palpebral la miosis pupilar la anidrosis y una vasodilatación local es muy importante también evaluar si hay o no hay una lesión del nervio frénico ya que este aunque no es un nervio intraplexial nos utilizamos para reconstrucciones extraplexiales este viene conformado de las raíces de C2 a C4 y hay un ramo que parte de la raíz ventral de C5 que cuando hay una lesión del parálisis de frénico nos puede orientar a que hay una lesión por abulsión asimismo la escapulalada por una lesión preganglionar a expensas de una lesión del dorsal escapular la falta de tínel nos hace pensar en una lesión abulsiva ya que los axones no están en contactos y esto no permite que tenga un tínel aunque hay un dolor neuropático pero no es un dolor que nos podamos referir como un tínel positivo y el Horner antes mencionado y bueno apoyándonos en los estudios de imágenes como bien comentaban en la charla anterior podemos observar en las resonancias magnéticas la situación de un pseudo-meningocele que esto nos permite ya entrar con una planeación prequirúrgica clara y la orientación a lo que vamos a hacer la evaluación neurofisiológica que la doctora María del Socorro mencionó muy bien en una afección preganglionar vamos a tener una velocidad de conducción nerviosa por lo que los cuerpos neuronales se encuentran en el ganglio y este no está afectado a diferencia de una afección postganglionar en donde hay una disrupción entre el ganglio y los somas axonales y bueno ¿cuántos de nosotros que operamos plexo no nos hemos visto en esta situación en la cual descubrimos las raíces bajas y podemos encontrar una fuga de líquido céfalo raquidio en un pseudo-meningocele y bueno ya sabemos también cómo tratarle la misma las lesiones postganglionares son todas las lesiones como bien describía Aligmata Naracas en las cuales hay que ver muy bien qué raíces disponibles y como comentaba el doctor Alegría en su exposición no es igual una lesión que se da a nivel de la raíz o una lesión que se da a nivel del tronco o en los cordones porque la configuración específica de cada uno de los aportes es diferente en las mismas entonces de esta manera nosotros tenemos que orientarnos bien a qué es lo que vamos a reconstruir y de esta manera ubicar la raíz disponible y irnos topográficamente y ver una raíz que sea buena y que nos permita realizar una reconstrucción posible para poder realizar una reconstrucción y dar el resultado que nosotros deseamos entonces los determinantes en el tratamiento podemos ver el mecanismo de lesión el tiempo de las lesiones el tipo de lesión y el nivel de la lesión que todo esto sumado nos van a dar una prioridad en el tratamiento ya sea en el adulto o en las lesiones de plexo brachial obstétrico como conclusión el plexo brachial es una lesión incapacitante que requiere una intervención para recuperar la función el plan el manejo y la técnica quirúrgica varían según la gravedad el nivel de la lesión y así como la formación y experiencia del médico cirujano la rehabilitación es un proceso súper importante que va a rehabilitar al paciente pero tenemos que tomar en cuenta un enfoque multidisciplinario que incluye fisioterapia reeducación motora y manejo del dolor y por último en el momento oportuno el paciente obediente y motivado con un equipo quirúrgico comprometido y experimentado puede esperar una recuperación funcional y mantener una calidad de vida plena esta es una foto que se tomó ahora en el congreso de San Francisco mi maestro el doctor Clifton junto con otros compañeros colegas de la clínica de mano mielina y pues yo les agradezco y quedo a las órdenes para cualquier duda que tenga de la clínica